Repitir más altos señores, empuñando con alegría, de otra alma eficaz, Madre. A viva voz y con gozo, nuestra plegaria frente a todos, con un grito celestial, seamos embajadoras, Pítir más de su confianza y el nación, una eternidad mujer, mujer, una tercera en tu rosario, la virgen te ha reclutado, mujer, 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 Mónete al santísimo rosario, la virgen te ha reclutado, mujer. Ya no veas que tu corazón no se abriga Que tristeza mi orgullo y de miedo de llorar ¿O estoy yo aquí? ¿Que soy tu madre? ¿Acaso no soy yo tu ayuda y protección? Únete mujer, mujer, mujer Únete al Santo Rosario La Virgen te ha recortado Mujer, mujer Mujer, mujer Te ha recortado Mujer, mujer Únete al Santo Rosario La Virgen te ha recortado Mujer, mujer, mujer María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano lléname Muy cerca de Él Tan me quiero quedar María cúbreme con tu manto que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Ay, me quiero quedar, madre, consuélame de mis penas, es que no puedo ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlo ya. María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Ay, me quiero quedar, María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Ay, me quiero quedar, María mírame, María mírame, si tú me miras, él también me mirará. María mírame, madre mía mírame, de la mano llévame, muy cerca de él. Ay, me quiero quedar. Buenas tardes a todos. Comenzamos. Día de la Inmaculada Concepción de María. Hoy, 8 de diciembre, la Iglesia celebra el dogma de fe que nos revela que, por la gracia de Dios, la Virgen María fue preservada del pecado desde el momento de su concepción, es decir, desde el instante en que María comenzó la vida humana. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la cuerpo original en el primer instante de su concepción, pues, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente. En atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, esta está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. María es la llena de gracia, del griego, que significa una particular abundancia de gracia. Es un estado sobrenatural en el que el alma está unida con el mismo Dios. María, como la mujer esperada en el propio Evangelio, Génesis 3.15, se mantiene en enemistad por la serpiente, porque es llena de gracia. Hoy, como pueblo de Dios e hijas predilectas de María, nos unimos en oración para hacer el rezo del Santo Rosario, para defender la honra de la Inmaculada Concepción y de nuestro Redentor. Queremos defender nuestros templos, la vida, la maternidad, la familia, y decirle al mundo entero que somos hijas de María, y que estamos orgullosas de serlo, y que deseamos seguir su ejemplo. Este rosario expresa nuestra búsqueda de la paz, esa paz que solo la da Dios, no la da el mundo, con la firme convicción de la igualdad en dignidad de cada persona humana. Reconocemos que nuestra vocación a ser mujer no depende de la edad, instrucción, salud, características o cualquier condición particular, sino de la convicción que Dios nos creó a cada una y nos eligió para confiarnos una misión especial. En este espíritu, y en el anhelo de ser fieles a la Madre de Dios, la Virgen María, te invitamos en este momento a tomar el rosario, y el arma contra el enemigo. Ave María Purísima, Señor, Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Seremos nuestros ojos en un instante, y recordemos todos los hechos, palabras, pensamientos y omisiones por las que hemos ofendido al Señor, y con corazón arrepentido diga, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, así como Dios suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis, y me daréis gracia, para enmendarme, y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Pedimos a Nuestra Señora la fortaleza para combatir por amor a Nuestra Santa Iglesia Católica y demostrar públicamente que las mujeres católicas somos un ejército que no se dejará vencer por el enemigo de la mujer, el feminismo. Pedir a la inmaculada por la conversión de las mujeres feministas, por la conversión de todos los gobernantes y magistrados de nuestra patria que militan a favor del feminismo. Resaltar las cualidades verdaderamente femeninas encarnadas en el pueblo católico puertorriqueño, la firmeza en la fe, la dulzura de la maternidad, la belleza de la virtud y la fortaleza en el trabajo para el reinado de Cristo, nuestro Señor. Recordar la complementariedad entre hombre y mujer, el carácter sagrado de las diferencias con las que fuimos creados y la vocación al matrimonio, ya sea por la iglesia, si se trata de vocación religiosa o en la unión conjugal entre hombre y mujer. Por el fin del aborto en Puerto Rico y en todo el mundo, por los legisladores y representantes que lo apoyan para que reciban el entendimiento y les dicen a favor de la vida desde la concepción, por la salud de Prentina y por su familia. Pedir a la inmaculada que las mujeres podamos volvernos al modelo de María y sus virtudes como la obediencia a la voluntad de Dios, la templanza, seguir su imagen, su liderazgo, su fe, su castidad y recuperar la dignidad como hijas de Dios. Para que las mujeres tengan acceso a la información y educación correcta y recuerden que tienen opciones para poder llevar una vida en santidad a ejemplo de María. Por los gobernantes y líderes políticos de nuestro país, para que recuerden que se deben al pueblo y tengamos políticos íntegros que sean obedientes a Dios en todo momento. Para que las mujeres sean el complemento de sagrada virtud de la familia y en esto de María Santísima que junto a San José forman la sagrada familia, se forman matrimonios y familias santas para la gloria de Dios. para que esperanzados pidamos por el triunfo desreinado del Inmaculado Corazón de María. Hoy estaremos contemplando los misterios gloriosos. El primer misterio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, no se turben, el que busca Jesús Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí. Vean el lugar en que lo pusieron, fruto del misterio, la fe. En la divina voluntad rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Padre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Padre, que te insisto ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, la vida de Dios, ruega por nosotros y bendita sea el fruto Ave María, purísima, y bendita sea el fruto de tu vientre, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, salvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la divina voluntad. Con este rosario atamos a nuestros hijos al corazón inmaculado de María. Ave María, purísima, el segundo misterio de gloria es la ascensión de Jesús al cielo. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Fruto del misterio, la esperanza y la divina voluntad besamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. derrama el efecto de tu gracia, de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, de la vida y la muerte, para nosotros gracias a tu guarda. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la Divina Voluntad. Con este rosario atamos a nuestros hijos al corazón inmaculado de María, Ave María Purísima. Amén. Amén. El tercer misterio de gloria es la vida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. Frudó el misterio, el amor hacia Dios y en la divina voluntad rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Dios te salve, María, la herida de gracia, el Señor es contigo. Y tapó entre todas las mujeres, y grito es el fruto y vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida. entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vida. bendita es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida. Entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Derrame el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, que siempre, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, y al Espíritu Santo. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, salgamos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la divina voluntad. Con este rosario, atamos a nuestros hijos al corazón inmaculado de María. Ave María, purísima, y la Virgen María. El cuarto misterio de gloria es la asunción de la Virgen María al cielo. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. Fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz, y en la divina voluntad rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias. María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Verán el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a los principios y en el propósito de nuestros hijos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, Madre de Misericordia, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María y la Divina Voluntad, con este rosario atamos a nuestros hijos al corazón inmaculado de María. Ave María Purísima, el quinto misterio de gloria es la coronación de Nuestra Señora como Reina Universal de todo lo creado. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. Y en la divina voluntad rezamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras sorpresas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden. No nos dejes caer en la templación y en la tierra del mar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, esposa de Dios, Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas, y a por el Señor abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración a San José. San José, que tu poder se extienda sobre todas nuestras necesidades. Tú puedes hacer posible lo que parece imposible. Protege con paternal amor todas nuestras familias e intereses. Amén. San José, Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, y verdadero Esposo de la Santísima Virgen María, ruega por nosotros y por los agonizantes de esta noche. Amén. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima. Amén. Oración a San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno, Satanás, y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel, Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel, Arcángel, con tus alas, protégenos. San Miguel, Arcángel, con tu espada, defiéndenos. Amén. Oración de confianza. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, y sola nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto, como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. ¿Hay un aplauso, por favor? María, tú eres madre de la luz, lámpara en seguida, fuego luminoso, confesía a Jesús. María, tú eres madre de la luz, lámpara en seguida, fuego luminoso, que ofreció a Jesús. Derechos del mundo, insoportadora, que de empleo vivo, le das a tus hijos, y la luz, fuego luminoso, que ofreció a Jesús. Derechos del mundo, llorando en seguida, 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 María, tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Llévanos, oh madre, a regiones nuevas, donde el fuego arde y la paz te crea, llévanos, oh madre de la luz, al encuentro vivo, al mirar el profundo, al abrazo amigo. Llévanos, oh madre, a regiones nuevas, donde el fuego arde y la paz te crea, llévanos, oh madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. María, tú eres, madre de la luz, lámpara encendida, fuego luminoso que ofrece a Jesús. Antes de dar la bendición, agradecemos a los que están sintonizando a través de los medios, aquí en nuestro pueblo de Guayama, en nuestra isla de Puerto Rico, a los que nos verán allá, por ultramar, allá en el extranjero, desde esta hermosa patria puertorriqueña, nuestro saludo, y a nombre de nuestra patrona, la Virgen de la Providencia, que es nuestra perpetuo socorro, le damos a ella, gracias por esta isla del encanto, y una tarde tan hermosa, reflexionando estos misterios. Hay un corito que quiero compartir con ustedes antes de la bendición, ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú, María! ¡Con ánimo que nos están viendo por todos lados! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú! María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, María, María, Tú eres bonita, tú eres madre de Dios, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María, qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María, María, te dedique esa canción con todo mi corazón, la María es siempre pura, la madre de mi Señor. María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, María. Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María, qué bonita eres tú, María. María, las flores de mi jardín, tan bonitas como tú, que plena de la pobreza, que llena de corazón, nosotros nos cumplimos con manos de corazón, y siempre te amaremos con manos del Señor, qué bonita eres tú, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, María, María, tú eres bonita, tú eres madre de Dios, Qué bonita eres tú, qué bonita eres tú, María. ¡Que viva María! ¡Que viva! ¡Viva la invasculada Concepción de María! ¡Que viva! ¡El Señor está con ustedes! ¡Con el Espíritu! Yo voy a dar la bendición, pero hoy, el día de la Inmaculada, como acabamos de decir, sigue a este rosario la celebración de la Eucaristía. Los que somos católicos, hay algunos que no sean católicos aquí, pero hoy es día de guardar, hoy hay que celebrar la misa en comunidad, así que les voy a dar la bendición, pero es para que entremos al templo y continuemos esta gran fiesta de María, la Madre del Perpetuo Socorro, la Inmaculada Concepción. ¡Que el Señor, por su intercesión, su Hijo Jesús, nos bendiga a todos y a todas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! ¡Esa bendición descienda sobre ustedes y permanezca para siempre! ¡El Rosario ha finalizado! ¡Podemos continuar con la Eucaristía, en la alegría y en la paz que nos da la Madre María! ¡Gracias a los organizadores, a todas las personas que han contribuido esta tarde para este bello Rosario, y a todas ustedes las damas de esta parroquia, San Antonio, mil bendiciones sobre ustedes, gracias por venir. Así que nos vemos ahora en la celebración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!